Como bien saben, uno de los principales objetivos del Gobierno municipal es dotar a nuestros barrios y diputaciones de más recursos, de más presupuesto y de una mayor capacidad de decisión. Y también queremos que el buen momento cultural que vive Cartagena llegue a todos los rincones del municipio y el festival que hoy presentamos, Utópolis, es un claro ejemplo de ello. El próximo mes de octubre, el Algar se convertirá en el escenario de la Feria de Artes Imaginarias con las mejores propuestas artísticas. Todas ellas no se hacen al margen del pueblo, no son una burbuja, sino que se van a realizar teniendo en cuenta a sus gentes. Las plazas y las calles de esta diputación se van a llenar de teatro, de música y de cultura que nos trasladarán a mundos imaginarios, incluso utópicos, donde lo imposible se hace posible. Y esa magia también llegará a uno de los más bellos edificios modernistas de Cartagena, al Teatro Apolo, en el que disfrutaremos del mejor arte escénico y nos enamoraremos de lo extraordinario. La programación, que ahora se explicará, ha sido cuidadosamente seleccionada por Jesús Nieto y por Cristina Roca, a los que quiero agradecer su compromiso y su trabajo, porque ellos son un ejemplo y un referente en el sector y siempre es un lujo contar con los mejores. Decía que los cartageneros deben tener las mismas oportunidades vivas donde vivan. Y por eso, y antes de ceder la palabra al director general del ICA, a Manolo Cebrián, os quiero animar a que marquemos ya la fecha en el calendario, el 4, 5 y 6 de octubre, y que vayamos a largar, a disfrutar del teatro y a empaparnos de la cultura de una manera sencilla y cercana. Que nos dejemos llevar por nuestra imaginación y que, entre tanto ruido, nos adentremos en mundos felices y utópicos. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, concejal de Cultura Nacho, Cristina, Jesús. Muchísimas gracias por invitarnos a esta casa que también es la nuestra, a Cartagena, y sobre todo, en un momento, bueno, también Eugenio, que, perdón Eugenio, que estás detrás de la columna y te he perdido, en un momento también en el que las artes escénicas vivimos un momento también de esplendor, con un desarrollo desde el Gobierno regional que estamos impulsando todos los movimientos de artes escénicas, y sobre todo, no solamente a través de los circuitos tradicionales que ya manteníamos abiertos de años atrás, sino también nuevos circuitos que se han abierto recientemente para municipios más pequeños y los que próximamente estamos trabajando para llevar también un circuito al ámbito escolar. Creo que es importante que iniciativas como Utópolis se mantengan, se desarrollen, porque estamos en un momento en el que necesitamos generar espacios donde las artes escénicas puedan visibilizarse. Creo que esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta una idea de esta naturaleza atípica dentro del panorama de las artes escénicas de la región de Murcia, y sobre todo dentro de ese carácter singular y de esa unicidad un poco de creativa que nos presenta Utópolis, creo que es uno de los eventos dentro de las artes escénicas regionales, y especialmente aquí en el municipio de Cartagena, más importantes, y con lo cual, originales y dentro de esa originalidad, estamos en disposición de apoyar, como siempre, estas iniciativas. Bueno, buenos días. Este año el cartel del festival lo vuelve a realizar el artista ecuatoriano Petobal, que ya realizó el año pasado el cartel de la primera edición. En esta ocasión nos presenta a un ser surrealista, mitad pulpo, mitad humano, con alas y con un solo ojo. Los colas de Petobal nos sumergen en mundos plagados de seres absurdos, seres excéntricos, pero que de alguna manera nos son familiares y cuya existencia no solo es posible, sino también necesaria. Su mirada artística refleja la filosofía de la feria, un lugar mágico, ecosostenible y rural, un lugar donde todo es posible. Todas las propuestas de Utópolis lo que intenta también es ser un festival en el que puede venir con la familia y puede ver todo lo... Nosotros decimos que las propuestas son para cualquier enamorado de lo extraordinario. Son propuestas para compartir en familia, donde no solo le gusta a la gente mayor, a los adultos, sino también están diseñadas para el público más joven o incluso para los niños y niñas más pequeños. Por último, agradecer el empeño de las Administraciones, sin las cuales no podríamos asistir. Yo siempre digo que esto es como una mesa que tiene varias patas. Nosotros podemos poner algunas, pero sin el apoyo del ICA o del Ayuntamiento, de la propia Asociación de Vecinos, que también le quiero agradecer el esfuerzo con la que trabajamos día a día para que se sientan dentro de la programación, no sería posible que la mesa estuviera de pie. Y nada más, invitaros a todos. Utópolis es un lugar de celebración de la vida, del encuentro humano. Descentraliza la cultura y nos invita a ir a otros lugares donde también pueden pasar cosas. Y estáis todos invitados al 4, 5 y 6 de octubre. Estaremos allí.